Ya esta sola descripción plantearía el extraordinario momento de la vida de Claudia Sheinbaum. Ojalá sus correligionarios tengan la sabiduría para que el elogio fácil y la cortesanía, que es una de las debilidades enormes de nuestro sistema, no enceguezcan su inteligencia que la tiene y le permitan asumir la responsabilidad como presidenta de la República para que sea jefa del Estado mexicano y presidenta de todos los mexicanos. Ojalá recuperemos los mexicanos a una titular del Poder Ejecutivo que sea interlocutora de todos y no sólo interlocutora de los afines.